Bueno, vamos a iniciar la semana y este año que deseamos que sea muy bueno, 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 buenísimo para todos los mexicanos y para todos los seres humanos. Que sea un año con salud, con mucha felicidad, eso es lo que deseamos. Y hay condiciones favorables para conseguir esos buenos propósitos. Estoy optimista, creo que ya pasó lo más difícil. El 2020 fue muy triste, difícil, sin embargo, salimos adelante porque nuestro pueblo tiene una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, que cuando se necesita sale toda esa fortaleza cultural que siempre nos ha salvado. El año pasado ya fue mejor y este apunta de que nos va a ir muy bien en todos los terrenos, en todos los campos de la vida pública, sobre todo, y es lo que más deseamos, en salud, en bienestar, en paz, en tranquilidad.